¿Qué tal? En esta ocasión les traigo un video de lo que considero yo lo mejor de Cydia para el iOS 5.0.1. Empezamos abriendo el teléfono. Vamos a empezar por el principio. Bueno, tenemos que tener el jailbreak. Lo bueno o lo mejor que ha salido es Corona.501, que esto es una aplicación que hace que, aunque apaguemos el teléfono, no hace falta conectarlo a la computadora para volverlo a encender. Esto es lo que se llama Antether. Este, solamente tienen que ir a Cydia, instalarlo, y el teléfono queda listo para que lo prendan y lo apaguen sin tener que conectarlo a la computadora otra vez para abrirlo. Aquí está. Corona 5.01 Antether. Solamente lo instalan y queda listo el teléfono. Bueno, vamos con otro. Sería, considero, Springtomize. En otro video anterior se los había dicho, este es Springtomize 2 para la versión 5.0 o ahí 5.01. Hay muchos, muchos cambios en esta aplicación. No se los puedo enseñar todas por cuestión de tiempo, pero quizás hago otro video y les muestro más o menos lo que trata. Pero es una muy buena aplicación. Para mostrarles algo, sería, por ejemplo, en la pantalla de acceso, ahí vieron ese efecto, es con Springtomize. Aquí tengo segundos, se puede hacer con Springtomize. También se puede cambiar el nombre del proveedor. Ahí está. En vez de que sea Verizon, que es mi caso, dice Soyomero 1. Se puede cambiar también en la barra de acceso para abrirlo. También se puede cambiar lo que uno quiera poner ahí. En mi caso, pues puse Soyomero. Se abre. Y está listo trabajando. Este efecto del dock, donde están los principales íconos, o que uno necesita más, según yo. Este efecto que se ve como en semicírculo, es también con Springtomize. Y tengo 5 íconos, que también es con Springtomize. En la pantalla principal, regularmente o de fábrica, vienen solamente 4 íconos. Aquí tengo 5 íconos por línea, y 4 por barra. También se puede hacer eso con Springtomize. Y varias otras cosas más que se pueden hacer con Springtomize. La animación, el alterar acá arriba. Bueno, una de esas partes es el proveedor. Vamos a ver ahora otra. Vamos a ver Move to Unlock. Eso también ya se les había explicado en otro video. Lo vamos a ponerlo nuevamente, porque también funciona en esta nueva versión. Y se me hace bastante interesante. Bueno, ya lo tengo listo, ya lo tengo preparado. Solamente es de encenderlo. Ir hacia la pantalla de acceso. Lo apagamos. El efecto que se va a ver es nuevamente con Springtomize. El efecto es con Springtomize. Ese efecto es con Springtomize. Lo prendemos. Ahora vemos que ya no aparece la barra para abrir el teléfono. O sea que si deslizo aquí el dedo, no pasa nada, no abre. Ya como tengo el teléfono ahora, es que abra como si jaláramos una pantalla. O si jaláramos una hoja de papel. Ahí quedó. Eso es con Move to Unlock. Trae unos cinco o seis formas de cómo abrir el teléfono. Que se me hace también bastante bueno. O bastante buena esa modificación. Otra más es Motion. Aquí tengo yo activadas dos, cuatro, seis opciones. Y aquí tengo otras tres más. Que no las tengo activadas. Pero bueno, a lo que tengo activado es esto. El efecto de cómo los íconos se mueven, se apagan, se voltean, se ponen de cabeza. Se hacen grandes o se hacen pequeños. Es el efecto de Motion. Se llama Motion ese efecto. Y aquí tengo combinados los seis. Pero se pueden poner individuales. Y según lo que les guste, pues se lo que puedan dejar. O combinan todo como lo tengo yo. Bueno, tengo seis opciones combinadas. Vamos con el External iPod Control. Esto quiere decir que al tener activado la música, vamos a activar la música, ponemos una canción, a ver si suena. Ok. Ahí empieza a sonar. Podemos tener apagado el teléfono. Y con solamente apretar la tecla del volumen, ya sea hacia arriba o hacia abajo, cambiamos de música. No encuentro la tecla. Ok. Ahí se cambió la música. Solamente apretando la tecla del volumen. No nos gusta, la queremos cambiar otra vez. Solamente se cambia la... Ahí cambia nuevamente. Sin tener que ir al acceso del teléfono. Si no, pues lo podemos cambiar directamente en el teléfono. Bueno, lo tengo aquí, el iPod. Lo podemos cambiar de acá. Pero teniendo abierta la... Teniendo abierta la... La función de iPod. Bueno, ese es. External iPod Controls. Creo que es todo por este lado. Déjeme enseñarle otra más. Esto que ven en el fondo de la pantalla es una imagen, pero que se está cambiando. Constantemente, cada dos o tres segundos se cambia. Tengo solamente seis fotografías que están cambiándose. Son fotografías que puede uno cambiar directamente desde las fotos que uno tenga en su teléfono. Como les voy a mostrar esas fotos, las tengo guardadas en este folder. Una de las que pasó ahorita fue esta. Es esta. Esa foto salió ahí o está en el slideshow. Tengo otra. Tengo esta otra. También está ahí. Esta otra de aviones. Bueno. Ahí está. Está cambiándose constantemente. Ahí están los aviones. Un avión. Bueno, para esto, esto se llama... ... ... ... ... ... ... ... ... Aquí está. Aquí está. Es esta. Es de SIDIA. Está gratis también. Es BuzzPaper. Solamente entra uno. Escoge uno las fotografías que uno quiera. En este caso tengo individuales. Aquí están todas. Si quiero uno agregar. O borrarlas todas. Se pueden borrar todas. O de una por una. Aquí donde dice agregar. Va uno a buscar en folders. Y ahí en folders va uno a media. Y en media busca uno en fotodata. Y en sync. Y ahí aparecen todas las fotografías que tengamos. Álbumes o las fotografías que hemos tomado. Y de aquí pues podemos agregar las fotos que uno quiera. Aquí las que están en rojo son las que ya tengo. Que las puedo quitar. Remove quiere decir. Rem. O Add. Que quiere decir agregar. Si solamente quiero agregar una. Bueno. Apreto solamente la tecla. Y se pone rojo porque ya se agregó. Si no. Simplemente la quito y no pasa nada. Se me hace una aplicación buena. No hace falta Wintermore. No hace falta Wintermore para esto. Y puedo poner las fotos que uno quiera. 5, 10, 12. Las que uno quiera. Que yo tengo 7 instaladas en este momento. Bueno. Otra más. Es ProTube. Viene siendo básicamente YouTube. Pero más. Más ampliada. Más completa. La aplicación. Este es el YouTube regular. De que viene con la opción del teléfono. Esta. La nueva versión de Siria. Vale 1.49. Me parece que vale. Como siempre les he dicho en otras ocasiones. Pueden. Lo mejor es comprarlas. Y de esa manera pueden. Si tienen algún. Algún problemilla con el teléfono. Que no trabaje correctamente. Pues pueden contactarse directamente con el proveedor que la hizo. Y les da apoyo más rápido. Si no las pueden conseguir en alguna repo. O algún proveedor. De las que les ofrecen pirateadas. Y bueno. Les he dado algunas. Proveedores en otro video. Que ahí pueden checar. Y lo pueden conseguir gratis. Esto pues viene. Siendo casi igual que la que viene original del teléfono. Pero aquí se puede controlar mejor. Siempre y cuando esté uno registrado. O se registre uno. Para tener este. Acceso a la cuenta de uno. Uno puede manejar la cuenta mejor. Pero lo que está mejor en este. En este caso. O lo bueno. O lo novedoso. Al tocar esta tecla. Esta tecla. Lo toque bien. Ahí está. Aparece aquí. Otra opción. Cuando está viendo un video. Vamos a poner esto para más seguro. Cualquier video. Bueno. Ahí se supone que lo vamos a ver. Está cargando. No sé de qué trate. Entonces apretamos nuevamente la tecla esta. Y ahora nos da la opción de descarga. Download. Dice. Tocamos la tecla. Y dice que podemos bajar el video. En MP4. O solamente el audio en MP3. Cualquiera de las dos podemos. Lo apretamos cualquiera de las dos. Y las dos se dan. Aquí en Save. O guardado. Les voy a mostrar lo que ya tengo. Tengo dos videos ya. Yo guardados. Que los puedo ver sin internet. Y tengo un audio. El audio lo podemos oír en cualquier momento. Pues el audio está completo. O sea, es de YouTube. O está el video. Cualquiera de los dos. Los bajé también. Aquí solamente es una foto. Pero si fuera el video regular. Pues aparece el video como debe de ser. Pero aquí es un video de una foto. O creo que van cambiando unas fotos creo. Y ya está el video completo también. Bueno. Ese es Pro 2. Aquí está. Está muy bueno eso. Deja ver si tengo otra cosa. Para que recuerde que les enseñe. Oh, bueno. Otra que se me andaba pasando. Y muy buena. Muy, muy, muy buena.